¿Cómo terminó enero hablando específicamente de los jóvenes? ¿Muchas denuncias? Este año por ahí lo que vimos es un poco más de ruidos en domicilios particulares. ¿Más fiestas privadas? Exactamente, igual que ahora en febrero. En febrero, al haber bajado la actividad de los boliches, hay muchas fiestas en playa, muchas fiestas en casa, porque no tienen los chicos lugares a donde salir. ¿Se puede hacer cualquier fiesta en los médanos, en forma libre, sin ningún tipo de control? No, de ninguna manera. Tiene que haber una autorización y por lo general, yo te digo, en una fiesta privada en los médanos no se puede ocupar el espacio público de manera libre. ¿Qué pasa con esas dos o tres casas muy puntuales de Pinamar, que se conocen como las casas de las previas y demás? El procedimiento es el siguiente. Nosotros lo que hacemos es, más allá de infraccionar a los chicos que alquilaron las propiedades, también es al propietario. Muchas veces también hay una realidad. Lo que pueden llegar a ser disturbios y molestar a los vecinos, no encuadra dentro de la infracción de ruidos molestos. Será cuestión de trabajar y ver una forma de poder llegar a algún tipo de solución. Pero muchas veces lo que nos pasó, con respecto a los reclamos estos que tuvimos de casas particulares, es que no excedían los decibeles permitidos. ¿Por qué no sé? Los chicos jugando al truco, a los gritos, por ahí en estado de debilidad en su fondo de la casa, puede molestar y perjudicar a los vecinos, la tranquilidad de los vecinos, pero no encuadra dentro de lo que es la falta correspondiente a ruidos molestos.